Hola, ¿cómo están? Buenas noches, qué gusto encontrarnos otro miércoles más en UCSG en la comunidad. Y hoy conversaremos sobre los datos de nutrición, desnutrición y obesidad en nuestro país y cómo la academia se asocia con la comunidad para aportar soluciones. Según el informe de Naciones Unidas Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional 2018, Ecuador es el segundo país de América Latina y el Caribe con más prevalencia de retraso en el crecimiento, esto es desnutrición crónica infantil y tiene más de una quinta parte de niños y niñas menores de cinco años con retraso en el crecimiento, es decir, 25.30%. Hoy revisaremos cómo la UCSG responde a esta realidad en conjunto con autoridades, docentes y estudiantes. Además, tendremos dos invitados de lujo. No les cuento más y veamos qué tenemos en el programa de hoy. Hoy en UCSG en la comunidad, te presentamos el proyecto Familias y Comunidades Saludables de la Carrera de Nutrición, proyecto que promueve la difusión de la correcta alimentación para las familias en el Cerro San Eduardo. En nuestro estudio nos acompañará Wilmer Miranda, ganador de una beca Erasmus, quien nos contará sus experiencias de estudio en el exterior. También, Dina Muñoz, influencer y estudiante de nuestra universidad, nos cuenta sobre la importancia de la nutrición en su vida y cómo ha alcanzado sus metas con disciplina y perseverancia. Empezamos. Y les había comentado en programas anteriores sobre el proyecto Familias y Comunidades Saludables que lleva adelante la Facultad de Medicina con sus distintas carreras. Y esta vez, la carrera de nutrición dentro de este gran proyecto cumple un papel fundamental trabajando con los niños y niñas del sector de San Eduardo en Guayaquil. Esto tomando en cuenta que las deficiencias en nutrientes y el sobrepeso coexisten en un mismo hogar y en la misma persona en diferentes etapas de la vida, demostrando que la calidad de la dieta que se consume no es la adecuada. Por ello, el proyecto promueve la difusión de información para que las familias conozcan cómo desarrollar una correcta alimentación. Veamos. En las cooperativas Virgen del Cisne y 25 de julio del sector de San Eduardo en Guayaquil, habitan alrededor de 720 familias, es decir, más o menos unas 2.800 personas entre adultos y niños. El proyecto Comunidades Saludables de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de esta población en las áreas de medicina, enfermería, nutrición, terapia física y odontología. Mediante capacitaciones, ferias y guías didácticas de alimentación saludable, la carrera de nutrición, dietética y estética promueve hábitos de autocuidado para que los moradores del sector se familiaricen con los nutrientes de los alimentos y las porciones que deben consumir dependiendo de la edad y la actividad física. Porque nos ha dado mucha satisfacción de ver cómo las comunidades ahora, las señoras que viven aquí, ya saben cómo elegir sus alimentos, ya saben cuáles son los alimentos que tienen más energía, ya saben cuáles son los alimentos que le van a aportar vitaminas y minerales, como ella es la ama de casa, saber cómo va a cuidar a sus niños pequeños, la importancia de la latencia materna y de la mujer embarazada. Hemos llegado a tocar esos temas de grupos vulnerables, como son los menores de 5 años y que tengan una alimentación correcta para evitar los déficits de hierro, zinc y vitamina A que tanto nos azota aquí en este país. El nuevo informe de las Naciones Unidas, Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional 2018, ha revelado que en Ecuador destacan las prevalencias de subalimentación, retraso en el crecimiento en menores de 5 años y obesidad en adultos. El documento indica que Ecuador es el segundo país de América Latina y el Caribe con más prevalencia de retraso en el crecimiento, esto es, desnutrición crónica infantil. El proyecto Comunidades Saludables ha venido trabajando el tema de la nutrición en el sector de San Eduardo, en Guayaquil, desde el año 2017, con el levantamiento de la línea base y luego, en los años siguientes, desarrollando acciones de prevención y promoción de habilidades para el autocuidado. Ah, son muy importantes para que las comunidades tengan conocimiento de cómo alimentarse mejor, cómo estar nutridos y con el poco dinero que ahora llega a nuestras manos, poder comprar alimentos económicos, pero que nos alimenten bien. 1.500 estudiantes de la universidad han participado hasta ahora en la labor. Yo considero que es importante participar en este proyecto porque nos ayuda a poner en práctica lo que hemos aprendido en la teoría, nos ayuda también a vincularnos con la sociedad y poder desempeñar todos nuestros conocimientos. El estado nutricional de los niños menores de 5 años refleja el desarrollo de un país, por lo que la UCSG responde a estos retos con acciones y resultados concretos. Y queremos enviar un gran saludo a los moradores de las cooperativas Virgen del Siste y 25 de julio en el sector de San Eduardo, quienes se organizan como comunidad para encontrar soluciones a sus problemáticas cercanas y cotidianas. Y no se olviden de estar al tanto de nuestros contenidos en las redes sociales que aparecen en sus pantallas, donde podrán encontrar información sobre nuestros proyectos sociales, los proyectos que maneja la UCSG, además también sobre fondos concursables para estancias académicas en el exterior y también sobre las acciones en favor de la comunidad que realizan personalidades vinculadas con la comunidad de la universidad. Ahora sí, nos vamos a un corte, pero volvemos con UCSG al mundo. Y de regreso en nuestro programa contamos ya con la presencia en estudio de Wilmer Miranda. Él es estudiante de la carrera de Psicología Organizacional y es miembro también de la generación Erasmus. Él pudo viajar a la Universidad de Jaén gracias a este programa de movilidad entre la Unión Europea y la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. La Universidad de Jaén cuenta con programas de intercambio con más de 60 países, tiene una oferta de titulación de más de 50 carreras y bibliotecas con acceso a más de 480 mil publicaciones. Wilmer, bienvenido, gracias por acompañarnos el día de hoy. Yo quiero saber, ¿cómo en sí te animaste a estudiar todo un semestre fuera en otro país lejano? Quizás tuviste miedo, ¿cómo hacía Erasmus? Cuéntame un poquito. Pues bueno, el estar fuera del país, el estar con otra cultura, el estar en otra universidad y con diferentes metodologías de estudio, si bien es cierto, se puede considerar de alguna manera difícil, no lo es. En realidad, el adaptarse, las personas que te rodean sirven mucho, ¿para qué? Para la rápida adaptación. En mi caso, la Universidad de Jaén me permitió a mí estar siempre rodeado de personas muy cálidas y que siempre me prestaban ayuda. ¿Qué quiere decir con esto? Las personas, la Universidad de Jaén, desde el primer momento que llegué a España, me prestó su primera ayuda. ¿Cuáles fueron? Sus docentes, compañeros de estudiantes, que me guiaron desde el primer momento que llegué, desde el dinero, desde lo más básico que es la comida, dónde compra la ropa, buses, transporte. Entonces, al tener estas facilidades, desde un principio, para uno el mismo hecho de adaptarse se va a hacer mucho más fácil. No es lo mismo que ir y aventurarte a un lugar extraño al tener la posibilidad de consultar y preguntar cualquier duda o inquietud que se tenga de dónde se está llegando. Y eso te dio mucha fuerza, digamos, porque no es que ibas, o sea, sí sabías que ibas a estar acompañado, que ibas a tener todas las guías necesarias. ¿No tuviste recelo al inicio, quizá? Te diría que sí. Ya. Al llegar a un nuevo lugar, al estar completamente solo. ¿Habías estado allá antes, primera vez que ibas? En España había estado, pero de turismo. ¿De turismo? Exactamente. Y al momento de viajar, obviamente lo iba a hacer solo, por lo mismo hecho del tiempo que tenía que estar allá. Llegué completamente solo, me acuerdo, con mis maletas en el aeropuerto y todo, pero la universidad siempre me dio esa apertura, e incluso ellos fueron los que me recibieron al momento de yo llegar. Entonces, al tener esta apertura o este recibimiento, uno se siente parte propia de lo que ellos te tratan de incluir, que es la comunidad universitaria. En una de las clases éramos 10 personas, de las 10 personas solamente 4 españoles y los 6 éramos de otros países. No te puedo creer. Es decir, y lo peor es que no eran de países repetidos, tenía un chico de Italia, otra chica de México, una chica de Colombia, y así sucesivamente eran las diferentes clases. No todas las personas compartíamos los mismos salones de clases o las mismas asignaturas, y siempre ibas conociendo gente nueva, gente de otro país, de otra idea de pensar. Entonces, ellos, igual que yo, pues llegamos solos, ¿no? Y siempre el tener la amistad o el calor de otra persona, pues nos terminaba ayudando. Terminábamos siendo la familia universitaria, que era lo que nos quería inculcar la Universidad de Jaén. ¿Cuántas materias cursaste y, digamos, de qué tipo, cuáles eran los temas? Cursé seis materias que luego a mi posterior regreso fueron homologadas aquí. La idea fue tratar de ver la mayor cantidad de materias, pues en mi caso en ese momento estaba en sexto semestre y tenía la posibilidad de ver algunas materias que todavía no pertenecían a titulación. Una de las materias que vi fue gestión de talento humano, mediación de conflictos, desarrollo de personas dentro de las organizaciones, derecho laboral internacional, entre otras, la verdad. Y la exigencia, por ejemplo, ¿cómo era la exigencia académica en las horas de clase? ¿Cómo fue eso? Normalmente se constituye en créditos, ¿no? Aquí una materia normal se constituye en tres créditos educativos, tres o cuatro créditos dependiendo de la materia. Allá el mínimo son seis créditos. Es decir, la carga horaria que iba a tener una materia era el doble de lo que se tenía una aquí. Es decir, seis horas a la semana. Los profesores sumamente jóvenes, en su gran mayoría profesores jóvenes, de diversas partes de España, no necesariamente de Jaén, con mucha experiencia. Al ser, al parte que son jóvenes, tienen mucha experiencia y mucha capacidad de enseñanza, le da esa apertura de uno poder compartir algo mucho más sociable. Porque, si bien es cierto, eran nuestros profesores y eran vistos como una autoridad, también te daban esa apertura de parte amigo. Es decir, el estar con una persona sumamente dinámica, sociable, y a la vez que te está enseñando muy bien, se te hace mucho más fácil el aprendizaje y la adaptación a su metodología de trabajo. ¿Recuerdas a un maestro en particular que te ha llamado la atención, quizás, que te haya impactado? Fueron dos maestras, porque eran tres horas de teoría y tres horas de práctica. Me acuerdo mucho de las dos, porque las dos eran personas sumamente jóvenes, dos abogadas sumamente jóvenes, con mucha experiencia en Derecho Internacional, incluso una de ellas había estado dando clases aquí en la Universidad de Chile. Ah, interesante. Entonces, conocía mucho de esto de la parte americana, o sea, latinoamericana en cuestiones de estudiantes sudamericanos. Y ella fue la que me decía, Wilmer, o sea, te das cuenta las diferencias, porque yo me la he dado como docente, me he dado cuenta la diferencia entre un estudiante de aquí con un estudiante de allá, pero al fin y al cabo se terminan integrando. Y es la idea, que ustedes aprendan y no solamente aprendas tú, sino las personas de aquí aprendan de lo que ustedes vienen sabiendo de allá. Y tú, entonces, te vinculaste no solamente al estudio, sino también a grupos de investigación. Cuéntame esa parte. Cuando nosotros llegamos, y uno de los requisitos que se dan, incluso aquí, para poder postularte, es tu hoja de vida. Y uno de los puntajes que fueron calificados fue la rama de investigación. Dentro de la Universidad Católica, como estudiante de la Universidad Católica, he formado parte de varios grupos de investigación estudiantil. Incluso fuimos parte de la creación del primer grupo estudiantil de investigación en la Facultad de Filosofía, liderada por el licenciado Luis Bonilla, y que actualmente todavía se sigue manejando ese grupo de investigación con otros estudiantes. Al momento de llegar, revisaron mi hoja de vida, vieron que había trabajado en investigación, y me invitaron a formar parte. Uno de mis docentes me invitó a formar parte de su grupo de investigación, que justamente era ella la líder de este grupo. El grupo de investigación allá era así mismo multidisciplinario. Eran personas de administradores de empresas, abogados, economistas, o sea, era una rama multidisciplinaria diferente en cuestión netamente de administración empresarial, es decir, dirigido para empresas. Nosotros prestábamos lo que es consultoría gratis a nuestra comunidad cercana o propia, en nuestra provincia, que era Jaén, o las cercanas que nos quedaban, que era Málaga, Granada, Almería. O sea, la investigación era como, digamos, en el marco de un servicio que ustedes daban, como un consultorio. Exactamente. La universidad ha visto como una metodología de aprendizaje el prestar consultorías tanto de sus docentes como de estudiantes. Interesante. ¿Y cómo crees que justamente esta investigación te ha servido para al regreso al Ecuador? O sea, ¿cómo crees que se relaciona? ¿En qué es útil? Pienso yo que termina siendo muy útil. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la idea en un principio era aprender, se termina aprendiendo, pero también se termina compartiendo lo que se aprendió aquí. Y al momento de regresar, pues veía de diferentes maneras la metodología de trabajo que se tenía en el área empresarial. Una de las particularesidades que me dio mucho recelo cuando llegué y cuando empecé a conocer era que, por ejemplo, en España, las personas que son emprendedores o son consideradas emprendedores por primera vez no tienen el mismo apoyo que personas ya de manera burocrata ya constituidas. Es decir, siempre los emprendedores allá van a ser mucho más atacados que las personas ya posicionadas. Así es. Entonces, me pareció mucho que aquí, por ejemplo, en Ecuador estamos trabajando mucho con esta constitución del darle apoyo en el marco de emprendimiento, del desarrollo propio de las personas o de los emprendedores. El mismo hecho de ver esto me daba diferentes metodologías de trabajo. Conocer la metodología de ellos que se enmarcan mucho en la parte legal del marco europeo, porque ellos tienen un marco normativo, si bien es cierto como país, pero también tienen un marco normativo europeo, por lo mismo son llamados de Unión Europea, porque son constituidos un conjunto de países. Entonces, era lo mismo mantener una metodología empresarial allí que en Italia o en Francia. Entonces, iba aprendiendo mucho de estas personas. Luego tuvimos la oportunidad de compartir experiencias con docentes y estudiantes de otros países como Holanda o Alemania, que fueron unas visitas muy, muy interesantes. O sea, riquísimo. Realmente de todos lados pudiste, digamos, influenciarte. Exactamente. Ya al momento de regresar, pues me empezó a gustar mucho más el tema de investigación. Aparte que, como siempre lo he dicho, la persona que a mí me lo incluía fue Luis, docente actualmente de filosofía, que fue un líder y prácticamente hasta ahora le sigue gustando la investigación y trabaja con temas de investigación con los estudiantes. Si yo le puedo decir a un estudiante o algo o alguna recomendación, pues de su investigación, que es la mayor fuente enriquecedora de aprendizaje y a la vez también financiera. Actualmente, nuestro sistema de emprendimiento como de trabajo profesional o personal está involucrado en lo que es investigación. Todo el mundo trabaja en investigación y investigación termina siendo algo que te va a ayudar a crecer profesional y personalmente. Muchísimas gracias, Wilme, por acompañarnos. Nos tenemos que ir a un corte, pero al volver conoceremos a un estudiante de la carrera de nutrición de la UCSG, cuyo compromiso con un estilo de vida saludable la ha llevado a campos mucho más exigentes, como es el físico-culturismo, el fitness y la práctica de Zumba, hasta convertirse en influencer y referente en redes sociales. Regresamos para conocer su historia y compartir algunos tips bastante útiles. Volvemos ya. Y de regreso en nuestro programa, yo les quiero presentar la historia de un estudiante de la UCSG que cursó una segunda carrera profesional para poder conocer mejor el funcionamiento de su cuerpo en el marco de una alimentación saludable y balanceada. Y además hizo de la nutrición su emprendimiento al brindar opciones de comida saludable al público en general. El conocimiento de su cuerpo la ha motivado incluso a llevarlo al límite con la práctica del físico-culturismo, que junto al fitness ya son deportes olímpicos. Conozcamos a Dina Muñoz. Cuando yo era chiquita yo quería estudiar nutrición, pero bueno, la carrera era cara y yo no la podía pagar. Y al final me incliné por ser licenciada en hotel y turismo, que es mi primera carrera. Sin embargo, o sea, ya cuando algo te apasiona y te mueve desde adentro del corazón, tú vas. Y con el pasar del tiempo yo me vinculé muchísimo a los gimnasios, a la vida saludable, al deporte, hasta que llegó el día en el que yo practiqué físico-culturismo y tenía la posibilidad económica de poder pagar la carrera. Entonces dije ya, ahora o nunca, tengo que entender mi deporte. Yo siempre pienso que yo estudio nutrición porque yo quiero cambiarle los hábitos de vida a las personas. Cuando yo tenía 21 años, con 21 años siendo deportista, tenía hígado graso. Y tú dices, ¿cómo puede ser posible eso? Con 21 años hígado graso siendo deportista. Bueno, es la mala alimentación que tenemos. Ahora, como ya lo mencioné hace un rato, todo el mundo está intentando, lamentablemente, por verse bien, nada más cambiar su estilo de vida. Pero yo creo que ya poco a poco vamos a tener un poco más de conciencia de esto. Y más que por vernos bien, por sentirnos bien y por llegar a tener 50 años, y estar robusto, saludable, sin hipertensión, sin ningún tipo de enfermedad. Entonces yo, o sea, la verdad es que estoy enamorada de mi carrera, la amo. En cuanto a la nutrición, el Dr. Valle, lo amo, pero malo, o sea, lo amo con mis entrañas, lo amo en serio. Él me ve, me ha visto y en algunas ocasiones que me ha tocado competir, y él con solo mirar mi cara y mi semblante, me dice, está sin carbohidratos, ¿verdad? Una cara, un rostro sin carbohidratos se nota, pero, o sea, a 10.000 kilómetros de distancia. Yo estoy con baja energía, tengo cansancio, tengo debilidad muscular, me cuesta mucho concentrarme para prestar atención en la clase, y me ha visto comiéndome almendras, me dice, está sin carbohidratos. Entonces él, lo amo, lo amo, lo amo, él me descubre, me dice, ¿hasta cuándo vas a competir? Por favor, déjeme. Entonces él es como muy, un profesor muy querido por mí, la Dr. Marta Sely también, porque con ella vi nutrición básica, y ella fue la que me enseñó todo lo de los alimentos, que sé, ahora que ese libro me lo, no sé, me lo comí así como todo, todo, todo. El Dr. Juez, en anatomía, descubrimos con los que no sabían que existían. En alguna ocasión, yo salía de competencia, y teníamos que hacer exámenes de uria y creatinina, y yo salía de competencia, imagínate cómo salieron esos exámenes, la doctora me dijo, a ver, ven tú, ven tú para acá, vamos a ver cómo estás aquí. Y se dieron un poco elevados, pero es normal, porque yo salía de competencia, entonces, esa parte la amo, o sea, me encanta. La estética no me mata tanto, porque yo siempre digo que yo voy a ser nutricionista como para esto, pero bueno, hay que hacerlo. Bueno, yo creo que yo he hecho de todo, he sido de esas niñas que han sido todólogas, de chiquita yo hacía taekwondo, mi papá me puso a hacer taekwondo, después fui cheerleader en el colegio, después fui gimnasta, después, bueno, ya ahí deparé un poco, y simplemente empecé a entrenar en el gimnasio, como una chica, no sé, como con 18, 19 años, empecé a entrar en el gimnasio. Cuando ellos estaban en el gimnasio, ya tú te mueves como en este mundo de los pepudos, y yo les veía que ellos competían, y mujeres, había muy pocas chicas que competían, y no eran, o sea, no eran platas definidas, eran grandotas, y tú las ves y dices, uy, Dios, qué miedo, pero con el tiempo esto fue cambiando, y ahora hay categorías en las que debes mantener la feminidad, con un poco de tono muscular, y se llama bikini fitness. Entonces, bueno, es la categoría que yo practico, quiero que sepan que son dos cosas totalmente diferentes, mantener un estilo de vida saludable, para verte y sentirte bien, y practicar fisicoculturismo. El fisicoculturismo es un deporte de muchísima fuerza de voluntad, de disciplina, donde llevas tu cuerpo a un límite, al límite porque es así como lo llevamos. Yo creo que yo si mantengo el equilibrio, los seis primeros meses del año, porque yo lo hago así, salgo con mi familia, como saludable, duermo bien, disfruto de la vida, pero cuando yo entro los seis meses de mi deporte, no salgo a cenas, cambio momentos con mi familia, con mis amigos por entrenar, por descansar, por dormir, entonces yo creo que en el equilibrio está el ser de éste. Yo creo que la mala alimentación que tenemos, o la alimentación poco nutritiva que tenemos, es cultural, pero eso va a tardar un poco, pero lo vamos a poder hacer. Yo creo que yo voy a ser feliz en mi vida cuando yo sea nutricionista. Yo, como te contaba, yo voy a competir hasta que me gradúe, o sea que falta bastante. Quiero enseñarle a la gente a comer, para que no dependan de mí, sino para que ya por tres meses, yo voy a hacer como esto, este es mi plan. Tres meses, tú estás conmigo, aprendes a conocer tu cuerpo, come saludable, y luego ya, no dependes ni de mí, ni de nadie, para verte bien y para sentirte bien. Y yo, por ejemplo, no quiero poner un consultorio y vivir como de la gente que tiene a mí. Yo quiero trabajar como para un equipo de fútbol, me gusta mucho la nutrición deportiva, entonces como que apunto hacia ese lado muchísimo más. Y queremos agradecer a Dina por compartirnos su amor por la nutrición y además contarnos su historia de éxito y sacrificio. A ella la pueden encontrar en Instagram como arrobachinamuñoz. Y quiero recordarles que busquen nuestro contenido en las redes sociales, hay testimonios muy interesantes y acciones de la UCSG y organizaciones diversas que trabajan de la mano para desarrollar distintos proyectos en favor de la comunidad. Y como siempre, yo los dejo ahora con la vicerectora de vinculación, doctora Mónica Franco Pombo, para cerrar nuestro programa. Conmigo será hasta la próxima semana. Nos vemos. En el año 2015 se reunieron más de 150 jefes de Estado en la histórica cumbre del desarrollo sostenible de las Naciones Unidas y a partir del año 2016 rigen los esfuerzos para aplicar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, metas que exigen el esfuerzo conjunto de todos los actores de la sociedad para construir un futuro sostenible que armonice el crecimiento económico, la inclusión social y la protección del medio ambiente. Hambre Cero es el segundo objetivo de desarrollo sostenible y reconoce al sector alimentario y agrícola como fundamento para el desarrollo social. Bajo este gran marco, los equipos de vinculación con la comunidad de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil trabajan para mejorar el componente nutricional de los habitantes del Cerro San Eduardo a través del proyecto Familias y Comunidades Saludables. La educación nutricional contribuye a proteger la salud de la población y demanda la promoción de correctos hábitos alimenticios para velar por el desarrollo mental y físico de niños, ancianos y madres embarazadas. Agradecemos su compañía el día de hoy y los esperamos la siguiente semana. Hasta el próximo miércoles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!